hola qué tal jazz for fun es una plataforma de suscripción de contenidos en vídeo no solamente de contenidos para adultos sino también de contenidos de otra índole es la principal alternativa a la otra gran plataforma de venta de contenidos audiovisuales en internet only fans de la que también nos explicábamos en este otro vídeo qué es y cómo funciona bien hoy nos vamos a centrar en jazz for fans una plataforma que fue lanzada en 2018 por el director de cine dominic ford y te voy a explicar qué tienes que hacer si quieres acceder a ella si quieres ver contenidos de toda índole o si quieres ganar dinero vendiendo tus vídeos mi nombre es manuel moreno soy el director de 13 bits puntocom y aquí en nuestro canal de youtube encontraréis trucos pistas consejos sobre internet y vuestras redes sociales favoritas si os gusta lo que publicamos no dudéis en darle a like y por favor suscribiros al canal que nos hace mucha ilusión y nos da fuerzas para seguir creando contenidos como estos bien jazz for fans es una plataforma como os decía muy similar a only fans en la que puedes compartir tus fotos tus vídeos e incluso puedes hacer retransmisiones en directo con tus seguidores a cambio de una suscripción mensual si bien es cierto que en un principio la plataforma estaba enfocada en contenidos lgtb durante estos últimos años ha diversificado su oferta y en ella se pueden encontrar todo tipo de contenidos para adultos y también contenidos creados por djs por artistas e incluso profesores que dan clases a través de esta plataforma pero bueno no nos engañemos y es cierto que la mayor parte del contenido que se puede encontrar en ella es de carácter erótico o para adultos si quieres acceder a jazz for fans es muy sencillo lo único que tienes que hacer es teclear esta url en cualquier navegador no existe una aplicación para móviles como tal pero puedes acceder desde tu móvil a través del navegador y la experiencia estará adaptada a la pantalla más pequeña lo único que tienes que hacer es acceder a la plataforma crearte un perfil y utilizar el buscador para encontrar aquellos creadores cuyo contenido más te interese puedes utilizar jazz for fans de dos maneras como creador de contenido o como mero espectador si quieres crear tus contenidos vas a tener que abrir un perfil en la plataforma vas a tener que pasar un proceso de verificación que puede llegar a tardar dos o tres días en completarse porque vas a tener que aportar documentos que verifiquen tanto tu edad como tu identidad jazz for fans tardará al menos unas horas en aprobarlos y una vez que esté verificada tu cuenta podrás empezar a crear contenido y gestionar tus suscripciones la plataforma te da todas las herramientas para que puedas subir los vídeos y gestionarlos adecuadamente además eres tú quien va a poner el precio por tus suscripciones mensuales lo único que tienes que tener en cuenta es que jazz for fans va a quedarse con un 20% del importe que ingreses a través de esas suscripciones además de lo que cobres a tus seguidores al mes también tienes la posibilidad de vender contenidos de manera individual ponerle un precio específico a un vídeo determinado oa una fotografía determinada también vas a poder subir contenidos de manera gratuita que pueden ser trailers de tu contenido para por ejemplo llamar la atención de más usuarios y que se suscriban a tu canal también vas a poder ganar más dinero si invitas a otras personas a que utilicen jazz for fans te vas a llevar un porcentaje de esas ganancias que ellos obtengan cuando suban vídeos a su canal y según vayas ganando dinero posteriormente podrás retirarlo a través de transferencia bancaria a través de paypal o incluso convertirlo en cripto moneda por otra parte si lo que tú quieres es simplemente consumir contenido en jazz for fans lo tienes mucho más sencillo lo único que tienes que hacer es registrarte añadiendo tu correo e indicando el país desde el que te conectas y podrás acceder rápidamente al buscador ahí podrás utilizar palabras clave para encontrar los creadores que realizan el contenido que más te interesa y ya está podrás ver una vista previa de sus contenidos y suscribirte a los canales que más te gusten recuerda que cada cual puede tener un precio diferente y que es el creador el que fija ese precio además tendrás la posibilidad de comprar productos de ese creador en su tienda y también podrás interactuar con ellos dejándoles me gustas comentarios o incluso enviándoles mensajes directos además contarás con una billetera digital donde podrás ingresar dinero para pagar tus suscripciones o para enviar propinas a los creadores cuyo contenido más te interesa como ves el funcionamiento es muy similar al del defense y el de otras plataformas alternativas ya te digo que puedes utilizarla como desees para crear todo tipo de contenidos no sólo contenidos para adultos pero sí que es el contenido que más predomina en la plataforma en fin espero que te haya resultado útil este vídeo y ya me diréis en los comentarios si usáis just for fans o preferís only fans o si utilizáis cualquier otra página web por el estilo os recuerdo que en nuestra página web entrecebit.com tenéis todos los días noticias reportajes entrevistas sobre internet las redes sociales y el mundo de la tecnología en general y por mi parte os mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo